Música 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 El sindicato, ella es un ladrón aquí, me llevó el radio y a ver mi cámara acabando. Y a la señora Miriam, ahí mismo pegado, le llevan los muebles, las mudan con los muebles, unos muebles, cuatro muebles y llevan de ahí. No hay cámaras en esta zona. Ellos hay cámaras porque ellos vienen encapuchados, que no se sospecha de alguien específicamente. ¿Qué llamándole hace usted a la policía, a la policía que está cerca de aquí? Hay una envidiación de noche aquí porque están metiendo y hay cosas con pruebas. Vienen aquí de Miriam, le llevan los muebles. A mí me llevan un radio y ahí del sindicato, ahí tienen y se metieron. En esta aquí también, ahora. En el norte. En el norte también. La opinión mía es que está raro porque es que donde está la justicia no puede suceder eso. Policía, que está raro. Por eso hay que investigar, bien investigado. Parece que se está metiendo por la parte de atrás. ¿No se sospecha de alguien específicamente en esta zona? Lo han hecho varias veces. El mismo caso. Se han metido varias veces. ¿Qué es lo que se rumora? ¿Qué es lo que se rumora? Se nos han metido a esa gente de ahí. Se han metido varias veces. Hay muchos perros. No me explico por qué. Hay perros ahí. Hay perros, pero ahí. Y así se metieron y se llevaron todos los muebles. Sí. Varias veces. Ha pasado lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, aquí en esta vivienda, señores. También, pues, hicieron robo. Bueno, esta casa, señores. Le robaron los muebles. Aquí me dicen que le robaron. Sí, un juego de comedor que tenía. Sí, bien. Ya tienen el mueble. Sí, bien. Sí, bien.